Así es Natalia, un saludo para usted y para todos los televidentes y bienvenidos a la información deportiva en Sonson TV Noticias. Y yo comienzo contándoles que un joven sonsoneño obtuvo el subcampeonato en el Baby Ajedrez en la ciudad de Medellín. Fueron siete rondas a las cuales Juan Pablo se tuvo que enfrentar, venciendo en seis de ellas, por lo cual hoy es uno de los primeros a nivel departamental. Todo eso gracias a la disciplina y fuerte preparación. Pues la preparación era estudiar así las aperturas, hacer ejercicios, desarrollar así como lo técnico y lo más importante de todo es estar bien concentrado en las partidas, solo estar enfocado en la partida y no en otras cosas, ni lo que está pasando alrededor ni nada. El ajedrez, conocido como el deporte ciencia, exige gran concentración. Juan Pablo en la séptima ronda cuenta cómo le fue en la final. La última partida me tocó contra uno muy duro, era de Calas, que estaba entrenando allá en la liga y yo jugué y a la final me sacó viendo el tiempo, pero logré ganar en un final. Y yo creo que no me fue tan bien, porque era contra el campeón, yo jugué, pero tuve un fallo al principio de la partida, en apertura, y con eso perdí la partida. El ajedrez viene dando importantes logros para el municipio de Sunzón desde hace ya varios años, gracias a la disciplina de deportistas y entrenadores. Pues yo digo que es por la disciplina que uno le ponga, también la disciplina que se le implante a los deportistas, siempre tenerlos como enfocados hacia algo, a que hay que ser campeones, hay que pasar a nacionales y todo eso, yo me mantengo motivándolos mucho y como que eso es lo que le da la motivación a los muchachos para que salgan adelante. Pues un deportista siempre se empieza desde muy pequeño, yo inicié con él hace cinco años, estos cinco años se ha venido entrenando fuertemente, se ha competido en varios torneos, y pues en este último torneo que participo ha tenido muy buenos resultados y el año pasado también unos excelentes resultados por parte de Juan Pablo. Juan Pablo se proyecta como uno de los campeones a nivel nacional, pues terminó el 2016 como campeón de ajedrez al parque y comenzó el 2017 como subcampeón del Baby Ajedrez del Festival de Festivales. No, la verdad es que es un deporte muy bueno, es un deporte muy divertido, que a uno le ayuda a desarrollar la imaginación, la inteligencia, y la verdad les doy una invitación porque es uno de los deportes más buenos para uno desarrollar todo eso, por ejemplo, a los que están estudiando se les sirve para ser más buenos en el estudio.